Buenas tardes, hermosa tarde de hoy, ¿se ve bien? Creería que sí. No importa, si se ve mal ya a esta altura. Hoy, sábado, por la tarde noche, vamos a hacer unos ricos ravioles de espinaca. Vamos a repetir la misma masa que hicimos para los orrentinos, pero la voy a volver a hacer así la vez como hago. Voy a hacer todo con palo de mazar para que el que no tiene maquinita no tenga la excusa para no hacerlo. Un relleno muy, muy, muy simple, sin nada de cosas extrañas. Suave, rico, que le sientas el sabor a la espinaca. Que solo va a tener espinaca ricota y un buen queso rallado. Nada más, no le pongas ni cebolla, ni ajo, ni nada, porque todo eso tapa el gusto de la espinaca. Y una salsa también muy fácil, que vamos a hacer una cremita de puerros, porque lo que quiero es que se sienta bien el relleno de la pasta. Igual si le querés poner una boloñesa o una fileta, ya hicimos en los videos anteriores, hay en los gnocchis, hay en los sorrentinos, hay otro tipo de salsa, y vamos a hacer una salsa fácil, porque hacer estos ravioles ya implican un trabajo. Bueno, pero antes que nada vamos a ir con los sorteos de esta semana que tenemos. Con miel monte austral y yo, unos conitos de dulce de leche que vamos a sortear mañana, vamos a hacer un mini vivo a la tarde de algo vamos a cocinar. Se ve, esta miel de acá de los pagos de Catriel, muy buena miel, muy rica. Yo ahora que estoy a dieta lo único que consumo son dos cucharaditas de miel en una tostadita por día. Me acompaña y la verdad que es muy, muy, muy rica, es muy buena. Tiene muchísimas propiedades. Una de ellas es, a mí por ejemplo me salen muchas llagas en la boca siempre. Bueno, esto te desinfecta y te cura la llaga. Yo sé lo que te digo, te pones miel y es buenísima. Y también otra cosa que es buenísima para las llagas, la vida, el mal de amores, todo, todo, todo te cura esto. Este sí que te cura todo. De la bodega Sánchez Carrillo, este Malbec, que es genial. Tengo para vender, así que quien quiere me avisa, me chifla y le vendo. Pero estos dos van de regalo, estos van por el canal de YouTube, me siguen, se suscriben, me mandan un mensajito, les mando un número. Mañana se van estas dos botellas. Muy buena esta bodega, la tienen que seguir en Instagram. Y ahora va a salir un nuevo bolet. Muy buena. Bueno, vamos a arrancar con los ravioles. Ponemos harina, medio kilo. Yo voy a hacer poquito porque somos cuatro. Hoy tenemos festejo, pero somos cuatro nada más. Un cumpleaños. Un cumpleaños. Sal. Tenemos hoy el de la asistente de producción y el primero de octubre en la camarógrafa. Sí, faltó uno en el medio. Ah, sí. Dos importantes. Y el del jefe de familia. Y la reina madre. Sí, la reina madre que está en la Cera City. Y acá el jefe que es el 29 de agosto. ¡No! ¿Cuándo es? El 28. El 28, perdón. Siempre me equivoco, tengo un problemita. Y ahora tengo dos problemitas más, me van a matar hoy. Cuando tenga, qué vergüenza, no sé cuándo es el día de mi cumpleaños. No, nada. Bueno, siempre me pasa lo mismo. Un día de los ñaquitos. Medio kilo. No sé por qué la tengo siempre, de que lo conocí que es el 29. Bueno. No sé. Medio kilo de harina. Cinco huevos, sal, un chorro de aceite, acá en el centro. Esto es a ojo, chicos. La cocina salada tiene la bendición de ser a ojo en la pastelería. Ya no es así. La cocina salada es más relajada, la pastelería es un poquito más estricta. Pero bueno, la vez que le tomás la mano a la pastelería también hay muchas cosas que se hacen a ojo. Les quiero contar que acá mi camarógrafa arrancó un emprendimiento, estaba vendiendo panes. Vende muchísimos panes, así que cualquier cosa me chiflan y le hacemos panes también. Pancito. Pancito. Está full, ¿eh? Bueno. Voy. Miren, tengo esta mano limpia, por las dudas de que yo tenga que salir a buscar algo que me olvidé siempre. Lo mismo hacen cuando empanan milanesa, siempre mantengan una mano limpia. Con un tenedor. Y mantienen las dos. También. Si no la empanas con un tenedor. Otra técnica para enseñar acá que tengo de estas dos. ¿Qué más? Secretos que uno va descubriendo culinarios. No saben nada, pero adquieren esa técnica. Muy bien. Empana milanesa con un tenedor. Ojo al piojo. Bueno. Voy tomando la masa. Si hace falta, tengo acá un poquito de agua. Ahí vamos. Y tengo que tomar la masa, amasarla bien, darle mucho amasado porque como no voy a usar la pasta linda, que la pasta linda es la que le da el amasado final, tengo que darle mucho acá a mano y dejar una masa bien lisa, levantar bien todo esto que queda acá. No desperdicien nada. Y amaso que te amaso. Bueno. Masa que ya tomó cuerpo. Como verán, le puse ese chorrito de agua y nada más, porque más o menos, si son los huevos grandes lo que lleva. Ahora, amaso, 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 amaso bien hasta que quede una masa lisa. Y la dejo descansar, no en la heladera, acá arriba en la mesada, bien tapadita, durante 40 minutos, por lo menos, para poderla estirar y que no se contrae así. La tienen que dejar descansar. Y ahora vamos a preparar el relleno. Bueno, vamos con el relleno. Tengo acá dos atados de espinaca, muy buena espinaca de esa de hoja gruesita, porque si fuese la otra, capaz que necesitan un poquitito más. La vamos a picar bien, 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 si no procesadora, pero acá el que cumple el 29, que no es el 29, el cumple el 28, no le gusta nada procesado. Tiene un problemita también. Vario, entre otras cosas. No le gusta, ¿qué era que no le gusta? Aparte del zapallo, no le gusta la palta. No le gusta la palta, la remolacha. La remolacha, y algo más porque dije que iba a ser muy bien, pensé y no. La rúcula. La rúcula no le gustó tampoco. No, muchos problemas tiene. La batata. No, la batata le gusta, pero no es algo así que... Él come papa, carne y pasto. Sí, es cierto. Entre otras cosas. Bueno. Pico, 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 pico. Tiene que tener un buen parmesano rallado. Perdón por el ruido, pero esto es así. Ahí va. Nada de ponerle cebolla, ni nada de esas cosas extrañas. Hazme el favor y van a ver que van a disfrutar del sabor de la espinaca. Pican, 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 pican. Tengo, acá la camarógrafa me rayó un buen parmesano que debe haber unos 150 gramos. Y vamos, ponemos espinaca. Si no tiene espinaca, acelga, va como piña. ¡Ah, eso! No le gusta la acelga. ¿Viste eso? Lo que yo estaba hoy pensando, mientras que decía relleno. Tengo ricota. Esta ricota no es la misma que usé otra vez, pero es la que compré en el sachecito en el supermercado. Una ricota entera, un sachecito, que creo que trae 400 gramos. Estoy pensando que más no le voy a decir. Parmesano. No, sí, tiene muchos problemas. Bueno. Pimienta negra molida. Y el apio. El apio. Bueno, igual el apio no nos gusta ninguno. A mí sí. Bueno, ahí vamos. ¿Vos o vos? Sal. Y nuez moscada, esto sí. Para este tipo de rellenos queda muy bien este rayador es del señor que estamos hablando. Pero ese rayador que es fácil... Veinte. No. Diez tiene. ¿Más? No, no, no. Bueno. No, ¿cómo va a tener más? Ahí vamos. Hubieron sucesos en el medio. Sí, por eso hace 14. Por eso. Rayamos, 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 contando la vida íntima del señor. Bueno, mirá lo que voy a hacer ahora. No hay nada mejor que la... Limpia. Mano limpia. Mezclamos bien. Y acá tenemos el relleno listo. Lo mejor de esto es la espinaca y el sabor de un buen parmesano. Eso es lo que va a hacer rico estos ravioles. Mezclamos bien. Y ahora lo que hago es, bueno, tengo que dejar descansar la masa y ahí nos vamos a encontrar para formar estos ravioles. Bueno, ya estiré masa. No les muestro porque ya esto es fácil, tienen que estirarla acá. Este grosor es a gusto de cada uno. Igual esos bordes los vamos a sacar. Lo que sobra, lo vuelven a amasar, se vuelve a usar o se hace fidelitos. Tenemos el relleno. Entonces, tengo este cortante yo. Si no tienen este, puede ser de los ravioles chicos o puede ser algo así como este también. Pero ustedes tienen que pasar la ruedita, cosa que yo no tengo. Pero también sirve. Si no, la planchita de los chiquititos también va. Vamos a ubicar así. Si tienen manga, lo ponen con manga. Vamos a poner bastante más porque va a ser raviolones grandes porque sale un raviolón grande acá. Bueno, vamos poniendo todo así. Pelotitas de relleno. Después vamos a poner esta más arriba. Y después las vamos a cortar. Acomodo el relleno y lo que tengo que hacer ahora es agua. Ponerle agua porque los tenemos que pegar para que no se revienten. Se tiene que pegar la masa de arribita. Y ahora vamos a poner, vamos a cortar. Y vieron que no es tan difícil. Todo el mundo le tiene miedo a esto, pero no es tan difícil. No es tan grave. Ponemos por encima. Lo que tengo que tratar de hacer es sacar el aire que está acá e ir pegándolo. Esto es la parte más complicadita. Está estornudando. Se me está muriendo la camarógrafa. Ahí vamos. Así tratan de sacarle bien, 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 bien el aire que tiene ahí adentro. Mirá lo que son estos raviolones. Te comes cuatro de estos y ya estamos. Bueno, así con todo y... Ahí va. Mirá, este aparatito es fabuloso. Ahí los tenés. Mirá que divino. Sacale bien el aire, eh. Siempre. Porque si no después se te van a reventar. Ahí va. Y pegarlos bien. Ahí vamos. Siempre el relleno bien escurridito. Mirá que lindos. Bueno, ahora termino de hacerlo y nos vamos con la salsa. Y lo terminamos muy, muy, muy fácil. Tengo agua por hervir acá con sartén caliente. Aceite de oliva. Estoy esperando a la auspiciante el aceite de oliva. ¿Le ponemos un poquito más? Dijo. Ahora tiene que ser una materia... Cocina va a ser una materia desde la escuela, ¿sabías? ¿En serio? Mirá. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me parece bien. Imagínate, en la escuela... No, tengo cocina. Bueno. No puedo, tengo cocina. Puerro picadito. Así por la camarógrafa. Todo lo blanco y un poquito de lo verde. Ah, bastante, eh. Bueno. Bueno. Me va a quedar la salsa para esta noche. Esto ahora voy a rehogar bien este puerro. Que se cocine bien. Hasta que transparente. Mientras que espero que hierva el agüita ahí con sal para ya cocinar los rallones. Bueno. Ahí ya está cocina. Bueno. Pocho está aclamando. Pocho ligó sorteo de nuevo para Pocho y sus amigos. Viene. Por eso está contento. Ya está apareciendo en escena. Y viene la bizcochita también que la vamos a presentar en la semana de balanceados Patagonia. Que viene dentro de dos semanas. Van a salir todos. Bueno. A esto vino blanco. Ahí vamos. Ahora dejo que evapore el alcohol del vino blanco. Y lo único que nos queda es crema de leche. Y tenemos la cremita de puerro. Bueno. En este momento ya cuando el vino. Esta es una salsita express que le puede servir hasta para una pechuguita de pollo. O un bispecito de lomo. Va como piña. En este momento crema. Crema de leche. De buena calidad. Siempre utilicen productos de buena calidad. Ahí vamos. Vamos a bajar un poquito el fuego. Pimienta. Negra molida. Ahí va. Y sal. Ahí va. Y ahora lo que vamos a hacer es. El agua ya está hirviendo. Mientras esto se cocina. Se va a reducir un poquito la crema. Ya voy a poner los ravioles a cocinar. No te vayas a jamar ahora. No, no. En este momento voy a cocinar dos. Vamos acá. Porque todavía falta un ratito para la cena. Después vamos a hacer más. Vamos a poner tres. Ahí vamos. Para servir el plato y mostrarles. Una porción. Una porción. Sí, porque son enormes. Ahí vamos. Cuando esto sube. Ya van a estar listos. Bueno. Acá está la cremita de puerros. La tengo a fuego mínimo. Los ravioles ya están listos. Mirá lo que es eso. Uy. Se ve el rellenito. Los voy a tirar acá entre la crema. Vamos a apagar el fuego. Los tiro acá entre la cremita. Para que se impregnen de la salsa. Y se terminan de cocinar un poquito acá. Tiki tiki. Con esta cremita tienen para unas cuantas. Este se me hizo el vivo. Ah, está rebeldón. Ahí va. Vas a tener que probar. Ya te digo. Ahí vamos. Terminamos un poquito la cocción acá en esta cremita. Que le va a dar un sabor. Sabor. Ahí vamos. Vamos a servir. Vamos a apagar. Tenemos invitadas ahí. Está jugando a la invitada. Sí. Ahí va. Ahí vamos. Un poquito de este porrito acá. Mirá lo que es esto. Veníte para aquí. Vengo. Una cibuleta ahí de decoración. Ahí estamos. Vamos a partir uno. Así la camarógrafa la quemo de nuevo. Y de paso ven como queda el relleno. Mirá lo que es. Bien, 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 heavy de espinaca. ¿Querés que te sople? No. ¿Así nomás va? Sí. Bueno, ahí va, ¿eh? Esto es televisión, ¿verdad? Lo pruebas. Ay, la cara, pobre. Y son las seis de la tarde. ¿Está bueno? Esto con un vinazo blanco bien frío va como piña. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos mañana. Vamos a hacer un mini vivo a las 16 horas. Se está quemando la camarógrafa, así que me despido. Espero que les haya gustado. Y mañana a las 16 horas vamos a transmitir en vivo un canal de YouTube y en Instagram. Y nada, muchas más recetas toda esta semana.